Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple, gracias, entonces en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal Entonces, lo más importante, cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo Por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, si les comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en China, vamos a continuar con This War is Mine, o The War is Mine Tengo algunos tips de algunas personas que me aconsejaron hacer ciertas cosas que creo que valen la pena hablarlas, la verdad Una de ellas es No usar armas, o sea, no usar pistolas, sino usar cuchillo, la otra es encontrar casas peligrosas y robar sin ser visto, siempre, o sea, no te pueden ver nunca Y las cosas van a volver a salir, o sea, van a volver a crecer Y lo otro es, es eso más que todo, yo creo que eso fue lo que me aconsejaron de por sí Ahora, ¿tengo problemas graves de tristeza con esta persona? Yo no sé ¿Qué vamos a hacer? La verdad Ahí la está hablando Y eso debería de mejorar Su amargura Ahora, yo siempre sigo miedoso de los lugares como que tienen nombre de peligro Porque claro, si tienen nombre de peligro es porque hay gente que te va a atacar O sea, tienen que tenerlo claro, o sea, no es que vayan a ir a un sitio donde no lo van a atacar Te van a atacar Entonces, como lo primordial es no meter bulla, ¿me entienden? Ahora Hay una casa en especial que se las voy a mostrar Voy a mostrar Voy a dejar a ver que se acueste Que está Supuestamente está llena de cosas O materiales Y que supuestamente es un buen lugar para robar Ahora, sin que se den cuenta Que yo creo que es lo más difícil que puede haber en la vida Ya que no es una persona la que vigila esta casa ¿Ok? Con varias personas Entonces, aquí tenemos otra cosa que es importante Me aconsejaron no hacer armas No hacer pistolas, no hacer eso Porque no sirve de nada Dicen que, me dijeron que El gasto de balas y el daño que se hace es mucho menor O sea, mejor es correr, arrancar y que la persona se acerque Y cuando esté cerca Pegarle al tipo Para obviamente matarlo Que funciona Yo ya lo estuve como medio probando Y funciona Funciona más rápido matar Con cuchillo Que con un balazo ¿Ok? Suena raro lo que les digo Pero es lo que es Funciona así Ahora, el cuchillo igual se gasta rápido No es algo No es una arma que dure mucho Para que estamos con cosas No es algo que dure mucho, la verdad Lo voy a dejar ahí Entonces, Eevee está aquí Quiere llevarse a toda costa Un bolso que tengo ahí Ya Entonces, yo diría que Por lo menos por ahora Como No le voy a quitar lo deprimido Ni nada de eso Así que voy a tener que esperar y acabar el día Créanme que la tristeza y la depresión Son cosas que no se quitan rápidamente Así que voy a dejarlos durmiendo Que se recuperen Entonces, tengo estos sitios Ehm Vale la pena arriesgarse Ya que habrá muchos productos Aún ¿Ok? Y acá, ¿qué dice? Dice, noche Podríamos peinar la parte abandonada En busca de suministro Por lo Parte habitable Una mitad No parece vistosa a veces Claro Ok Aquí dice Veamos Por la Hierra Grande cantidad de comida Un montón de medicina Y gran cantidad de armas Y piezas Del libro Un montón de piezas Y gran cantidad de medicinas Materiales Comidas Entonces Voy a ir Este es el lugar que yo les decía Voy a ir a este lugar Yo creo que este es el lugar donde Realmente Me reta mucho Me reta mucho el tema de que Hay que tener Cuidado O sea Lo ideal sería No Que no te vean Que no te vean Yo ya lo he intentado Unas cuantas veces Y saben que Siempre Me pillan Siempre O sea Nunca he podido hacer Que no me pillan Que voy a intentar Esta vez con ustedes Que no me pillan Voy a ver Ese ruido Vieron Corrí sin querer Y la persona Va A Rebuscar Ahora No me han visto Ojo No No rebusqué ahí Porque claramente Estaban Estaban ahí No sé De qué lado De la parte Está de No sé si está acá arriba Pero fíjense que Claro Qué tranquilidad Fíjense que Todavía sigue Ahí Está ahí el tipo Y está acá El tipo No es que pueda Moverme mucho En este momento ¿Ven? Están ahí Ahora Subir Sería un gran error Tal vez No sé qué hacer Estoy con la duda Porque correr Es Es inútil Pero subir También podría ser inútil Y estoy perdiendo Tiempo muy valioso Perfecto Subió Entonces Créanme Que no quiero Que me vean Fíjense que Viene hacia acá O sea Está subiendo Está subiendo No me han visto Ojo Y aquí hay cosas Que uno puede robar Ahora no Quiero que me vean Porque Aquí ya estoy robando Estoy robando Algunas cosas Tengo que fijarme Con Tengo que fijarme No traje La hoja de sierra Y hay dos O sea Tampoco es que Hayas sacado Muchas cosas Fíjense las cosas Que sacaban No digamos Que es mucho La verdad Quiero saber Si es que Me van a pillar O no Fíjense que Se cerró La puerta Se volvió A abrir Fíjense que Se vuelve A abrir Ahí Y ahí viene No sé Si va saliendo O entrando No se ve Ahí se siente Una persona Siente que Está subiendo Y luego Se pierde Se pierde Si es que Voy a esconder Voy a esconder Debería haber dejado La puerta cerrada No me ha visto Ojo Tengo Ojo Pero tengo Muy poco tiempo Tengo Muy poco Muy poco tiempo Realmente Muy Muy Veamos Me voy Tengo muy poco tiempo Y me vieron Son lo peor de todo Yo no sé Si vuelvan a regenerarse Las cosas La verdad No sé Y tampoco Es que haya robado Demasiado Yo creo que va a ir al taller Ahí ya está triste Nuevamente Es Están todos Frías leves Recuperándose Y bla 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 Voy a intentar Hablar Con Con cada uno De ellos Que creo que es lo mejor Que puedo hacer Sonido Puedo hacer Disculpen la interrupción Sino que Y vi Y sus cosas Que hace Que se mete A investigar Lo que sea Por lo menos Eso va a ayudar Un poco Yo creo Ahora Ahora no lleve Claramente No lleve La sierra Que la debería Llevado Fue un error Mío Grave Algo Algo Fue un error Hablando Que Con hambre Ahí debería De Almar todo La verdad O sea Bueno Mejoraron Un poquito El tema La verdad Que están Bastante Deprimidos No sé No sé Si Está suficiente ¿A que me toca La puerta? Ahí se fue No me vas a ayudar Qué decepción Otra cosa Que dicen Que es Bueno Es ayudar Ahora Estoy justo En una plena Conversación Un poco Difícil Que Pueda Ayudarlo En este momento La verdad No sé Si tomar Pastillas Tal vez Me haga bien Tomar unas pastillas Yo creo Comer algo Tengo tres pastillas No digamos Que es mucho Pero algo es Siempre te recomiendan Como que no Gastar tus suplementos En cosas En cosas En cosas Básicas Como por ejemplo Un pequeño Resfriado Ahora Puta No sé No sé La verdad En serio No sabría Decirles Cómo reaccionar Ante lo que me dicen Pero Intento hacer caso Definitivamente Intento hacer caso Ahora Tengo que llevar Sí o sí El cuchillo Entonces Fíjense Que aún sigue habiendo Comía Medicinas Armas Y pieza Y peligro Y acá se aconseja Provencia Voy a volver acá Ya Que tal vez No debería Tal vez no debería Ok No hice la sierra Chicos Wow Soy un tonto Como les digo No debería Volver aquí Pero voy a Volver a venir Porque quiero Volver a intentar Ver si están Las cosas Que estaban antes No lo sé No sé Si están Ya que me vieron Igual Que no creo Que estén Simplemente Lo dudo Dudo Que estén Las cosas Ahí Ven Ya no están Entonces Claro Podría ser Perder un día En serio Tranquilamente No Aquí hay cosas Todavía Fíjense El tipo Se dio Cuenta La cantidad De heridas Que puede Hacerme Bastante Fíjense Que ya Se bloquearon Todos Estos Sitios O sea No hay Nada Que yo Pueda Buscar En este Momento Quiero ver Una cosa Fíjense que ya Todo Todo lo que Pude haber Habido Se bloqueó Inmediatamente Pues al final Se dieron cuenta De que no Se dieron cuenta De que no Pude sacar Absolutamente Nada Todo se bloqueó Un día perdido Por las Puras pelotas Voy a tener que Volver Voy a ir al taller No voy a ir ahí La verdad En serio Estoy perdida Tiempo No traje nada Estoy herido Estoy cansado Estoy Hasta las Huevadas Con Muchísima Hambre Dice Ya no Está enfermo No está Herido Solamente Está triste Pero Bueno Es soportable Voy a crear Esa arma Que quiero Que necesito Que es Fue una estupidez No crearla Pero no voy No voy a volver A ir hoy día Por lo menos A ese sitio Porque ya son Dos días perdidos Que necesito Hacer cosas Y no lo he hecho Entonces voy a crear Esto de todas maneras Porque la necesito Si o sea Que no la cree No sé por qué No la cree La verdad Y se bloquearon Todas las cosas O sea Eso es Más que terrible Malo Pésimo Horrible La verdad Se mantiene Con hambre Este tipo Mucha hambre Con hambre Voy a esperar A que Se recupere Y me dijeron Otra cosa Me dijeron Que también No atendiera Inmediatamente Las necesidades Si alguien Tenía mucha hambre Solamente Cuando No mentira Cuando tiene hambre Solamente Cuando tiene mucha hambre Es cuando realmente Debería De Hacer algo Este es un intercambio Así que no lo voy a tomar en cuenta Tiene mucha hambre Voy a hablar Con mi amigo Definitivamente Pero Primero Quiero fabricar Yo creo que con él Voy a hablar Voy a fabricar Una cosa Y hay que conversen Tranquilamente Eso les va a ayudar Por lo menos A A calmar un poco La La angustia Están hablando ¿Ven? Es triste Es como que Tienen que hablar Si o si Pero voy a ir al taller Voy a ir al taller Esta vez voy a ir al taller No No puedo ir a otro sitio Que nace al taller La verdad En serio Veamos Hay que esperar Para que terminen De hablar No voy a negociar Como les dije Tal vez No sé Qué cosas Tengo para negociar Dos osos Nada más En realidad Ya el resto No puedo negociar Y tengo que ver El tema Del filtro Del agua Ni siquiera He visto eso O sea Yo voy a ver eso Ahora ya O sea Voy a hacer Voy a hacer Un filtro De agua Tiene que ir a pozo Ok Que se recupere No más Ya Voy a acabar el día Porque No saco nada O sea Con lo que Con lo que me está pasando Por lo menos ahora No saco nada Eh Ahora Taller Ok Se aconseja Prudencia Ok Volvamos acá Sigue habiendo comida Medicina Armas Y piezas Ok Sigue siendo peligros Pero vamos a ir al Taller Así que no Porque yo creo que ahí Ya perdimos mucho tiempo O sea Demasiado tiempo Diría yo Y vamos a ver Necesito avanzar Yo he visto mucha gente En serio Que ha avanzado Muchísimo en el juego O sea Esto Alguna ciencia Debe tener Y he seguido Algunos consejos De algunos amigos Y los voy a Tratar de De transparentar Con ustedes Para que ustedes También sepan Y aprendan Porque La verdad Uno no sabe Si acaba Acabó el esconderse Nos vemos En el cielo Ok Definitivamente Aquí Van a ver Cosas que se van A poder robar Eso es lo que yo creo Eh Ahora Va a haber gente Que no te va a hacer daño Pero si va a ser Precavida O sea Si tú le robas Obviamente Te va a hacer daño Así que claramente No tienes que vernos Porque Eh Ven Fíjense Él hace intercambio Ojo No es malo Él no es una mala persona Él hace intercambio Él cambia cosas por otras Y es lo que hace O sea Les voy a bajar Pero primero Quiero Recoger Todo esto Que está acá Aquí hay mucho más materiales Que en el En el otro sitio Y la verdad Necesito materiales O sea De todo tipo Aquí Claro Voy a meter bulla Fíjense Que le llega la huella Ahora Pareciera que no No le afecta O sea Pareciera O Pareciera que simplemente Es una ventana Nada más No lo sé Pareciera que es una ventana Solamente que está abierta Fíjense Que me puedo esconder ahí también Ahora Aquí Estoy más feliz Que en el otro sitio Porque igual he podido Conseguir más cosas Y eso me hace más feliz Créanme Quiero poder pasar más tiempo Sin perder el juego Y sin morir Claramente Les pareciera que aquí Es un almacén Me parece Igual voy a fijarme bien Voy a fijarme bien Es lo que puede haber Hay un tipo que está durmiendo Se nota Se nota al tiro Que hay alguien durmiendo ahí Porque está parado O sea También podría estar parado Sin hacer nada Pero Creo que está durmiendo Wow Ok Entonces aquí está La La Aquí está el peligro Aquí están sus cosas de valor Eh Sí Están todas sus cosas de valor Entonces No voy a salir por ahí Supongo Porque Wow Ok Encontré varias cosas Varias Varias cosas Varias cosas Varias cosas Varias cosas Que ellos tenían O sea Fíjense Tres de esas Todas las piezas Y todo el tema Dos cuchillos Ah no Un cuchillo Bueno Tenían muchas cosas Acá Acá hay algo Acá hay algo Una nota Sofía No hemos llevado Tus joyas Lo siento Mucho Tengo que pagarles Alguien ahí Alguien ahí Robo Es el tipo Está Allí Me parece Que por lo menos De ese lado Hay dos personas Pero Pareciera que aquí Ya no hay más Voy a ver De todas maneras Por si acaso Ahora No me han visto No han Pareciera que no hacen nada Ah y aquí hay cosas Fíjense Yo no sé Si él se correrá En algún momento De ahí Vamos a ver Mantente lejos Ok Fíjense Que él Cuida El sitio Ojo Ahora Estoy esperando Que se mueva No puedo esperar Mucho rato más Así que Voy a ver Qué es lo que va Creo que ahí No hay nadie Me parece que no En serio Está durmiendo El tipo Está durmiendo Dijo 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 como que Alguien aquí O sea Una cosa por el estilo Me tengo que ir Ya No tengo tiempo Dejé algunas cosas Pocas cosas Nada muy importante Diría yo Tal vez Sí No sé No sé Si tal vez Dejé algo importante Dentro de De las cosas Que puedo Dejado Así que Chicos Yo creo Que eso Va a ser Por el día De hoy Así que Nada Espero que Les haya gustado Ya saben Suscribanse Dejen Like Comenten Por favor Compartan El canal Y apreten La campana Arriba Chicos Así que Eso Igual He sacado Hartas Piezas Serio Creo Que Saqué Hartas Piezas Así que Nada Eso Cuídense interaction Angel Very